el rápido informe bueno y para subir rápido de forma de nivel vas a van a tener que hacer unos simples pasos que se los voy a enseñar a continuación yo era nivel 10 si era como nivel 10 estaba como por aquí estaba aquí en la mochila de lara y con ese truco subir rápido de nivel y van a ver que es muy fácil de hacer ok y perdón si el micrófono se escucha muy mal o se escucha como interferencias o se escucha sonido de fondo pero pues es que no tengo todavía esas gomitas para para desactivar todo el sonido que se escucha pero bueno vamos a meternos una partida puede ser refriga de equipo solitario puede ser cualquier modo de juego después lo segundo se escucha en fondo de ruido y después ya éste ya éste parece bien se le ve muy fresca este pana un pana fresco y a panacota pintado comiendo palomitas bueno y vamos a tener que ir a a donde está aquí está esa ubicación que está al lado de muelles murientos al lado de muelles murientos va a estar esa ubicación ok vamos a tener que ir hacia allá ok ok primero tienen también un paso es darle las gracias al autobús la verdad porque es que él se la está rifando en llevarnos a la isla y subir el nivel pueden adelantar el proceso si quieren porque pues es que no puedo a usar y vamos a tener que llegar hasta acá pero se hacen corto o sea nada más es bajar ahí y ahí de ahí ya les enseño el truco si cae mucha gente pues pueden agarrar armas de otros lados pueden agarrar armas por ejemplo pueden venirse primero aquí a la radio o sea la antena está y de ahí pues ya se bajan acá o se pueden ir aquí a otra a la otra antena y de ahí ya se bajan directamente hacia allá para hacer el truco vamos para allá recuerden dejar tu like suscribirse porque voy a subir más métodos de cómo subirse niveles en fortnite fácil fácil para que tengan la skin de la cuja rápido y antes de que se acabe la temporada ok y vamos a tener que caer aquí es como un des como se dice un desagüe no un desagüe bueno es como un donde llevan a los autos a que se rompan entonces un desguasadero de carros eso y aquí estará también un personaje que es el dom el muñeco de pruebas por si no lo tienen aquí está ok primero déjame tomo este escudo porque por si viene alguien o algo así pues que no me arruine el truco bueno una vez hecho ya esto vamos a romper vamos a conseguir un poco de madera de aquí de la caseta y ya después aquí ya pues ya se bajan al tanto los carros pueden llamar al domi para ver si les de algo de madera o algo así ok y lo que tienen que hacer es fácil y fácil miren ya vieron se consiguen un montón de de piezas mecánicas y esas piezas mecánicas adivinen para qué se van a ocupar ustedes pueden agantar en los cofres armas improvisadas que son las que se pueden mejorar con huesos o con o con piezas mecánicas y vamos a escondernos aquí y como pueden ver abajo del arma donde se da la munición abajo les pone fusil improvisado y un signo como de creación vamos a darle inventario rv y se van sobre el fusil que quieren y craftear si ustedes tienen todavía las misiones y craftear armas y así perfecto les va a dar más experiencia y como pueden ver vean vean todo lo que nos dan el arco no y vamos a agarrar este miren ya hacemos un montón de experiencia fácil fácil por andar creando objetos sabes y ustedes pueden hacer esto con los con los camiones o sea con el camión este y está fácil porque pues es que aquí están los cofres y en algunos cofres te salen las armas improvisadas y con esas mira aquí por ejemplo revólver improvisado y con ese revólver pues ya aquí hay más carros de hecho vamos a poder agarrar más piezas mecánicas vamos a agarrar más y aquí ya tenemos más y acá hay otro fusil improvisado y como les digo si ustedes todavía no tienen el la misión esa de crear armas lo pueden hacer súper fácil fácil vamos a romper esta carta ya faltan aquí y ahí está dos y creo que nos faltaría uno más ok y también otro tip que les dejo para conseguir piezas mecánicas eso ahora está bailando estos como también te pueden dar piezas mecánicas no es como tipo bueno las cajitas rojas y como pueden ver estamos creando un montón de armas ya creamos muchísimas armas y también es como un tip por si quieren tener muchas armas por si tienen las car aquí también está el muñeco de prueba que también te lo puede mejorar por si tienes flojera ok que viene un tipo bueno que lo hicimos rápido de glitche porque es que míralo y viene el hambreado viene aquí un hambreado no pueden ver a no era un bot ok y bueno chicos ay no 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 aunque el vídeo de hoy de cómo conseguir experiencia como les digo este truco les va a servir más a los que tienen las misiones bueno a las misiones de fabricar objetos y bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo de hoy y nos veremos en un próximo vídeo adiós chau